Ehh que pasa chavales, bienvenidos a todos a mi canal, y como veis, Raibon 6, Switch, Operación Sadoblegaz, uuuh, esto es demasiado, vale, a partir de ahora solo se va a meter un agente por cada actualización de temporada, y de esta actualización de temporada tenemos ni nada más, nada más ni nada menos que a, esperamos, nuevo contenido, ve a tu que aumento para cargar este elemento, vale, parece que se, que han cambiado armas, sistemas, sistema de pins 2.0, con la introducción del nuevo sistema de pins, hemos modificado los botones de marcar y cambiar el modo disparo en la configuración pretermina del mando, consulta tu asignatura de botones, bueno, esto es para los que jueguen con mando, para si queréis disparar con un arma a ráfaga o a disparo único, ¿Qué más? Ah, no nos pone nada más, bueno, eh, vale, lo cuento yo, eh, como, como nuevo contenido al Shadow Legacy, vale, de Raibon 6, Switch, tenemos como agentes a, un agente que tiene tres aquí, tres bombillitas aquí encima de la cabeza, ¿cómo que, cómo que tres bombillitas a la cabeza? ¿Quién es esta agente? ¿Quién es esta agente? Pues, esta agente es Zero, cero, vale, y es atacante, y es, 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 bueno, primero, deciros, eh, esperar, no, esto os lo digo, esperad, hasta esto, ficha, tenemos a, a, a Sean Fisher, Fisher, ¿vale? Eh, donde se crió, sobre los, lo que le crió, sobre la paternal Sara, ¿vale? Así que, bueno, eh, prepararse, ejecutar, desaparecer, aunque la CIA y Echelon han clasificado la mayor parte de los detalles sobre la infancia de Fisher, se sabe que nació en Thompson, en el, en el condado de Baltimore, Maryland, Maryland, donde se crió, donde lo crió su abuela paterna Sara, se alistó en un internado, se alistó, le llevaron a un internado, se alistó en un internado militar que le enseñó a centrar sus energías y perfeccionar sus habilidades y a seguir órdenes, o al menos, a esconder las pruebas. Después, Fisher se alistó directamente a la Academia Naval de los Estados Unidos, graduándose de ciencias políticas y realizando su entrenamiento con los SEALS. Durante su servicio en el Golfo Pérsico, Bolivia, Colombia, Senegal y Kosovo, Fisher se dio a conocer por su capacidad para completar las misiones, sin importar el coste personal. Le dieron la medalla por servicio distinguido de defensa y pasó una temporada como instructor de la base naval de Little Chick, en Virginia. Más adelante lo reclutó la CIA y allí, confidencial. ¡Uh! Bueno, aquí tenemos a Samuel Leo Fisher, 0, ¿vale? O sea, Sam Fisher, Sam, Samuel, Sam, ¿vale? Bueno, esto ya lo iréis leyendo vosotros. Y bueno, pues tenemos a Sam Fisher, ¿y qué es lo que hace Sam Fisher? Pues Sam Fisher tiene la dificultad de... la dificultad es nula, ¿vale? Para usar, porque es simple lanzar cámaras. Velocidad 2, blindaje 2, o sea que cuidado, porque si le dan, matan bastante... no tiene tan... blindaje a tope, obviamente. Tiene que ser un tío rápido, sigiloso. Y bueno, pues vamos a ver un poco el equipamiento. Tenemos aquí el arma principal, que tenemos una SC 3000K, una pasada, un rifle tipo bullpup, con expulsión delantera que utiliza cartuchos. ¡Buah, chaval! De blackout. Eficaz en rango medio y cercano, ¿vale? Pues como veis, luego tenemos arma secundaria o la pistola directa ante consilenciador y como dispositivos tenemos una nada flash. Y la Claymore, que tanto me gusta a mí, la verdad. Me gustan más que las grandes flash. Accesorios de cabeza. Mira, nos dan este accesorio. Este accesorio nos le dan, porque yo tengo el pase de temporada. Y este accesorio está guapísimo, porque es Sam Fisher cuando... Antes de dejarse barba, ¿cómo se llama el juego? Doble alien. Que se afeitaba, creo, o algo. Creo que sí. Pero vamos, a mí me mola más con barba, ¿no? Me mola más el tío ahí con barba. Uniformes. Tenemos este y tenemos este. Este está guapo, pero este es más oscuro. Me mola, no sé, más sigiloso. Este es más verde. Y este es naranja. No sé, no lo veo naranja, se van a fixer, pero bueno. Vale. Lanzador Argus. Lanza. Lanzador que despliega cámaras que atraviesan superficies destructibles y reforzadas. Puede girar ambos lados de la superficie y dispara un láser. Solo Sam Fisher, solo Zero, Zero, puede disparar desde la cámara. Pero todo el equipo puede ver la cámara, las cámaras Argus que lanza Zero, Sam Fisher. Pero solo él puede disparar. Y tendrá uno, dos o tres disparos, me imagino. Y no sirve para hacer daño a la gente. También puede hacer daño a la gente, pero es una tontería. Porque si disparas a una persona, se va a dar la vuelta y te va a joder la cámara. Es más que nada para romper cosas que pongan los defensores. Ejemplo. Una pared no reforzada o reforzada de los defensores. Y, por ejemplo, el defensor que pone electricidad, ¿vale? No voy a acordar el nombre. El que pone electricidad en el suelo y pone electricidad a todas las paredes reforzadas menos a una. Pues tú en esa puedes lanzar el Argus o en una pared que no hayan reforzado. Y a través de ese Argus puedes ver lo que hay dentro de punto y disparar a lo de electricidad. ¿Vale? Entonces joderles la electricidad desde dentro. O sea, es una pasada. Eso sí, cuando lanzas el Argus hace mucho ruido. Pero bueno. Total, que le tenemos aquí como atacante a Zero. Lo que pasa es que aquí la miniatura no parece Sam Fisher, ¿eh? Aquí sí. Pero aquí, no sé. No me parece. Bueno, no sé. Será el artístico. Defensores no tenemos a ningún defensor, ¿vale? Imagino que siguiente será defensor. Siguiente épico será defensor. Bueno, tienda nada. Y vamos a jugar. Pero antes deciros que han metido cosas nuevas. Deciros que ahora los defensores pueden proteger las paredes desde dentro. Una sola persona puede poner las 10 protecciones mientras los demás salen de punto. O sea, es una pasada eso, ¿vale? Porque así una sola persona o dos o tres personas pueden defender punto. Cuando, por ejemplo, Caveira no tiene por qué estar quedándose dentro a proteger paredes y puede irse ya. ¿Vale? Porque Caveira no es de quedarse en punto. Entonces, bueno. Eso mola mucho. También han metido una cosa nueva. Vamos a editar el equipamiento. Bueno, te lo ponen ya editado. Te lo editan ya. Y nos han metido miras, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la holográfica, pero esta tenemos una mira de 1 por 5. Aunque igual de cerca no me hace mucha gracia, pero podríamos mirarla. Y aquí, por ejemplo, nos han puesto la holográfica por defecto, pero tenemos aquí una mira por 2. Por 1 y por 2. O sea, ahora... Ahora todo el mundo tiene un medio francotirador, por así decirlo. Para diferen... Mira, vamos a ponernos la Climor mejor. ¿Vale? No está disponible la presencia de... Claro, pero porque no quiero mostrar a esta gente si quiero que salga mi atacante. Que se vea aquí. Vale, pues vamos a jugar una partida y vamos a ver un poco cómo funciona todo esto nuevo. Aparte de que los atacantes pueden piquear trampas de los defensores. También se me olvidó decirlo. Y fase de veto de mapas. También se pueden votar... Fase... Que no quieres un mapa. Vale, ya estamos aquí. Y vamos a... ¿Veis que podemos hacer ping? Que sale abajo lugares escáner y Z-Ping. Podemos piquear. Podemos piquear. Piquear. Cosas que los defensores pongan. Es que la hostia es que... Mira, ahí piquean cámara. No sé si se podrá picar muchas cosas. O solo una. Cada... Cada dispositivo. Imagino que una cada dispositivo. No creo que lo chiquen tanto, la verdad. No voy a poder picar nada, de verdad, ¿eh? No están aquí. Pues nada, no voy a poder picar nada. Pero bueno, ya habéis visto que se puede picar. Ah, mira. ¿Qué está piqueando? Yo puedo piquear y punto, tío. Oh. Está por aquí. Ah, mira. Estoy piqueando uno de estos. De una araña. ¿Has visto qué chulo? Jaja, qué chulo, tío. Pique una araña. Vale, pues, como veis. Mira qué arma. Mira qué arma por dos, chavala. Mira. Hostia. Qué guapo, tío. Sean Fisher. Creo que no me mate la primera. No me gustaría que me mataran a la primera, la verdad. Eh. Amigo. Voy a hacer una cosa. Oh. Buah. Buena alarma, eh. 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 A mi compañero Buena, buena No Me han matado, pero ¿Peta con la esa o no? ¿Peta o no? ¡Sí! ¡Peta con la Claymore! Me le cargué con la Claymore Bueno Oye, me he cargado uno con la Claymore Me han matado a mi uno Uno por uno No está No está mal, la verdad A ver si mis compañeros hacen lo suyo Este está totalmente feca, tío El Blitz Joder, qué pena Pues nada, vamos a perder Ah, no, no Ah, no, no, no Mira, mira Vamos, Blitz, te lo haces Solo quedan tres Lo van a destrozar Bueno, como habéis visto He usado la esa Aunque no la hemos visto A ver si ahora nos toca A través de atacante Y podemos ver Vamos, vamos Y ala ¿Vamos con el punto de rojo? Igual sí Para Estar mejor Sí ¡Oh, merda! Bueno, espera Es normal Solo uno Queda poco tiempo Bueno, o sea, hace Y vamos otra vez Con Sanfisher Y estamos en otro mapa Vamos a ver si ahora Sí que conseguimos Usar bien la habilidad Vale, he encontrado A ver si podemos picar algo ¡Oh! Me comió la cam... La... Bueno, lo de picar Ya lo habéis visto Cómo va, así que Darla a Pink y ya Vale, vamos para allá No sé que tratar Usar la... La habilidad No nos harán Prefire, ¿no? No, pero... Igual sí que nos No sé si puedo ponerlo En las ventanas Madre mía ¡Oh! Sorry, sorry ¡Asoma! ¡Vamos, muerto! Voy a tomar el control Vale Voy a hacer una cosa Voy a usar el... El... El este ¡Uy! No me gusta, bro Tenía otro ¡Asoma! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Mataron Veis que eso de ahí Eso también lo han metido Nuevo Unas cargas explosivas Que rompen cuadrados Por los que puedes saltar Y demás Y eso lo han metido Nuevo Y lo tienen Diferentes agentes Afición ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están? ¿Abajo igual? Ah, mía, sí, abajo ¡No! ¡Me he comido la ca... ¡Madre mía! Otra vez, macho Bueno, pero ya sabéis Cómo piquear O sea, tampoco ¡No, no, 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 Mira Vamos a ver que hay En la cámara ¡Oh! ¡Ah! ¡Hemos podido romper algo! Bueno, pues hemos usado la cámara ya Ya hemos usado la cámara Lo que es que suena mucho ¡Ah! ¿Cómo? Mierda, tío Han abierto la mierda, tío Pero hemos usado la cámara Así que yo creo que con eso Y con todo lo demás que os he enseñado Podemos despedirnos por aquí Espero que os haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Dios!